Perú es uno de los países que más descansa, encabezamos o estamos en la lista de los países con más feriados nacionales. ¿Esto es cierto? Aquí te lo contamos. Resulta que Perú es uno de los países en América Latina que tiene más días de descanso. Para ser exacto, se cuenta con 16 feriados nacionales. Entonces la pregunta es, ¿quiénes encabezan esta lista? ¿Qué países? El primero es Argentina, con 19 feriados nacionales. Le sigue Colombia con 18. En la lista también están Chile y Puerto Rico con 17. Y finalmente Bolivia con 16 feriados. Esta información sale del portal Public Holiday Global y en este caso se ha incluido a Perú por lo siguiente. La declaración de un nuevo feriado nacional. Sí, el 23 de julio de cada año en conmemoración al capitán FAP José Abelardo Quiñones González. Y este nuevo feriado va tanto para el sector público como para el sector privado. En el Congreso de la República obtuvo una gran aprobación. 78 votos a favor, solo 3 en contra y 4 abstenciones. En esta lista de 16 feriados nacionales ya se considera el 7 de junio para conmemorar el día de la batalla de Arica y el día de la bandera del Perú. Sin embargo, recién será efectivo el próximo año, en el 2024. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué 2024? Porque en realidad el Congreso lo aprobó por insistencia. El Ejecutivo le dijo no, no va a este feriado. El Congreso de la República volvió a votar, lo aceptaron, se incluyó en el calendario de feriados nacionales. Y finalmente lo tenemos, pero será efectivo el 7 de junio a partir del próximo año, 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!